¡Hola! ¡Hola casitas guapas! ¿Qué tal vayas? Mi nombre es Niki Copa Estamos aquí con una nueva serie furra para traer aquí en el canal Y honestamente espero que estén muy entusiasmados porque yo no estoy desde luego Había una serie furra que íbamos a empezar nueva, que iba a ser un poquito más extensa Ya les voy adelantando, pero no se preocupen en absoluto porque se traerá después de esto Y espero que estén entusiasmados ya que me la habían recomendado Para Anyways resulta que mientras estaba navegando por Twitter, por ahí Me encontré con ciertas personitas que habían sacado un nuevo juego Una nueva build, la primerísima de todas de un nuevo juego furro ¡Cleaved! Como pueden ver aquí presentes Y me interesó muchísimo por el hecho de que los personajes O al menos el diseño de los sprites y demás, el arte detrás de todo ello Es el mismo que el de Adastra, ni más ni menos Así que este tenía mucha curiosidad de darle un repaso y ver qué pasaba por aquí Tenía muchas ganas de ver qué tal iba la cosa Así que espero que ustedes también, obviamente Solamente digo, hay un personaje que me cautivó muchísimo ya de primeras Nada más verlo en Twitter y este tipo de mamadas Quizá los que me sigan por Twitter se hayan dado de cuenta o algo Pero Anyways, no quiero perder más tiempo Y vamos a empezar a ver qué historia nos espera aquí presentes ¿Yo? Oh! What? Um 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 ¿Cómo que alarma? What? ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 E introduzco el código para el subnivel 3 Mierda Tan redundante como la palabra es Es todo lo que puedo decir a la vez que me enfrento con la vista ante mí Uy Uy ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es esto? 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 Necesitamos hacer el sacrificio Supongo que no tengo elección El mantra de Sanders viene hacia la parte frontal de mi mente Seco mis lágrimas despertando la realidad y fortaleciendo mi resolución Mientras no podría haber garantías Si puedo al menos conllevar a cabo el cierre Puedo esperar que haya una probabilidad de detenerlo Uso los escritorios como escudo a la vez que me esfuerzo yo mismo sobre la pared Oh, colazo inminente Maravilloso Genial Hago un empujón final y golpeo mi puño sobre el botón de cierre Observando verjas metálicas caer enfrente de la puerta Ventanas y paredes efectivamente sellándome Por favor Por favor Ok, eso no sonó nada bien No sonó bonito Am I'm dead? Eh, está frío Espera ¿Frío? ¿Por qué no está? ¿Cómo? Huh Así que iniciando el sistema de energía de ratones temprano Tú te acabas envuelto y lo detienes Y tú ajustas una cadena de event Ey, espera un segundo ¿Estás despierto? Wow, no estaba esperando eso Wow, vale Escucha, no tengo intención de interrumpir cualquier cosa que esto sea Pero necesito que hagas algo por mí Antes de que te quedes dormido necesito que recuerdes tu nombre ¿Cuál era de nuevo? ¡Ay! ¡Nombre! ¡Nombre la cosita guapa! Ok, ¿a quién podemos nombrar como cosita guapa? Ok, creo que ya lo tenemos definitivamente ¡Congratulations! ¡Say thank you! Espero que estés contento ¡It happened! ¡Por fin ha sucedido! ¡Y has sido seleccionado para una nueva aventura! Espero que... ¡I hope you like it! En serio, espero que lo llegues a disfrutar sin duda Porque... ¡Oh, damn! No tengo ni idea después de ese comienzo lo que va a pasar But... Got it Ah, se irán Así que... Así que eso es tu nombre Ha pasado mucho que honestamente no podía recordarlo ¿Cómo te atreves a olvidar si te denombré la cosita guapa? Sin importar lo que realmente no me importa mucho más No es que sepa lo que está a punto de sucederte ¿Quién está hablándome siquiera? Sin embargo, esto debería ser interesante para observar Así que no mueras demasiado rápido ¡Ah! Sedan, te juro por Dios que esto... Este no es... Esta no es la manera en la que van las cosas generalmente I swear to God Abro mis ojos y echo una ojeada hacia el espacio extraño En el que me he encontrado Ok, siento vibras de adastra por todas partes en estos momentos Sigo sin estar completamente seguro de lo que sucedió Encendí el cerrojo a tiempo Entonces el reactor explotó y vi una luz brillante Oh genial, entonces estamos muertos Podía sentir el pálpito en mi cabeza a la vez que luchaba por recordar Lo que mi cerebro ahora consciente podía recordar Maldita sea ¿Qué demonios sucedió? La explosión debería haberme matado Pero estoy aquí Y... Donde quiera... Donde quiera demonios que sea aquí Me sentía inútil en pensar en ello Miro hacia mi cuerpo Mis ropas manchadas revelaban... No mostraban ni la más ligera pista de por qué seguía vivo Y entonces lo sentí Mi respiración flaquea La sensación de frío agarrando mi cuerpo se combinó con mi propia ansiedad No podía pensar Estaba hiperventilando Oh, oh, es horrible Eso es horrible Eso es horrible He hiperventilado muchas veces antes en mi vida también I fucking hate it Lo odio El frío... El frío... Entumecedor era insoportable Se sentía como la muerte Vamos, acciona, maldita sea Podía solo imaginar que esto era una pesadilla O potencialmente el delirio de mi psique fracturándose Todo lo que podía pensar en hacer es repetir los pedazos de información que sabía Para mantener junto en este extraño lugar Tiro de los remanentes manchados de mi bata de laboratorio juntos Intentando encontrar alguna clase de calidez A la vez que siento la realidad regresando a velocidad normal de nuevo No puedo pelear contra la preocupación fría por mucho más Y pierdo la conciencia No, no me pierdas la... Oh Wow, me está alucinando cómo va... Cómo es todo visualmente Me está alucinando hasta la fecha ¿What? Eso parece la tierra o algo, ¿no? Me retuerco Escucho el sonido... Están sonidos de pájaros ¡Bienvenido al nuevo Isekai! Que yo espero que te lo pases bien aquí Me despierto y me lanzo hacia arriba sobre mis pies Inmediatamente arrepintiendo mi elección de acciones Mareado, caigo hacia mis rodillas Usando mis manos para estabilizarme sobre el suelo Intentándolo una vez más, solo esta vez mucho más lento No me levanto y miro alrededor confuso Estoy en el claro de un bosque Wow, this looks gorgeous Viendo el sol en el cielo brillando a través de la grieta en la cacofonía sobre mí Era confortable La pesadilla de estar atrapado en ese frío espacio Lo cual se había sentido tan real Ahora se sentía como una ilusión Sin embargo, ese frío lugar ¿Era algo tan real? Y si es así... ¿Por qué no puedo recordar por qué estoy en estos bosques? El pánico una vez más se ajusta a la vez que escalo en el banco del cráter Siento la hierba presionándose contra mi piel Un buen descanso del sentimiento de nada que me rodeó antes El aire es frío, no es insoportable Pero dado el estado actual de mis ropas No hace mucho para mantenerme cálido Ok Necesito comprobar mis alrededores Examinó mis gafas comprobando que las lentes por daño Maldito sea, hay una pequeña rotura Pero supongo que podría seguir usando estas ¡Oh, espera! ¡Oh, bien! Es verdad que usa gafas Entiendo tu dolor Comienzo a cachetear cada uno de mis bolsillos Más tarde encontrando la dura forma rectangular en mi bolsillo derecho ¡Mi teléfono! ¡Gracias a Dios! Lo enciendo e ignorando la pantalla rota Hasta que me doy de cuenta de los bordes en negro en partes de ello Maldita sea, realmente tomaste una paliza de esa caída Debió de haber aterrizado en ello cuando estaba en ese agujero ¿Podría un resbalón realmente hacer tanto daño? ¡Cuán duro golpeé el suelo! Antes de que mi mente pueda acelerarse más Decido comprobar si las aplicaciones de mi teléfono siguen usables No hay señal ¡Joder! Tomo una ojeada alrededor de mí Teniendo mis alrededores antes de dirigirme en dirección que creo que era el norte Con algo de suerte podía encontrar un punto donde podría tener señal O ver un edificio cerca Quizá una cabaña O si era afortunado encontraría cuán lejos me había varado de la ciudad O si era realmente afortunado encontraría mi dormitorio y compañeros Que podían explicarme qué demonios había acabado de suceder Cortamente seguido por su expresión De lo cuán preocupados estarían Y preguntas de dónde demonios había estado Pero para mi desdén no había nada de eso ¿Dónde está...? ¿Uy? ¿Uy? ¿Qué demonios está pasando aquí? Mi voz en pánico No hace nada para ocultar mi timidez A la vez que me hundo hacia atrás contra un árbol Peleando para atrapar mi aliento ¿Vale? ¿Calma? Miro hacia la ciudad enfrente de mí No hay manera de que esté Cambiando a permanecer fuera del bosque por una noche en este lugar Cualquiera donde podría ser Para evadir caer cuidadosamente me dirijo bajo la colina ¿Quién es? El terreno del bosque era grueso Los árboles son grandes y sobrecrecidos Evidencia de vida rica Que llevaban era situada en estas tierras Proviendo cobertura para Para cobertura de bajo enquecimiento y desarrollo En un ecosistema vívido Era bastante pacífico Salvo por mi propio jadeo cortado a través de los sonidos de la naturaleza Podía ver mi respiración aparecer delante de mí con cada exhalación gruesa La música me pregunto si es original De hecho, porque es absolutamente buenísima Era un recordatorio de cuán frío verdaderamente hacía Realmente necesito llegar a alguna parte más cálido Estas mangas no iban a durar con estas condiciones Solo era cuestión de tiempo antes de que el sol se pondría Permitiendo la noche tomar y dejar caer estas temperaturas duras incluso más Tengo que moverme De otra manera me congelaré Salgo de la línea de los árboles Y encuentro un camino bien construido Que guía hacia la verja que vi Desde el lado de la colina Continúo con mi caminata Y me doy de cuenta de que la ciudad se ha vuelto más y más cercana Oh no, esto ya se ve con hombres bestia Dios, siento una gran mezcla de cosas en estos momentos Ya en el inicio Como una mezcla de Far Beyond the World Ad Astra There's so many things Las cuantas tiendas y puestos que tienen afuera de estas paredes Parecen abandonadas Nadie las ocupa Y no hay negocios por el frente Y aún así su equipamiento permanece colocado Raro Viendo que nadie en la verja presiona Nadie en la verja presiona hacia adelante Caminando a través del viejo trabajo de piedra Es más bien impresionante ver tal creación Eso es cuando mis ojos se giran Se vuelven amplios A la vez que veo a algunas de las personas caminando por las calles Son altos y peludos Con colas Mi expresión en pánico atrae la atención de una bestia Que no está a dos metros lejos de mí Dios es del terreno ¿Qué es eso? Guardias, guardias Vengan rápido Los jadeos El jadeo I fucking love it Inmediatamente me echo hacia atrás A la vez que veo una multitud formarse Madres aguantando a sus niños Hombres dándome miradas asqueadas Y jóvenes que están simplemente sorprendidos ¡Uy! ¡Bestia! Será mejor que tengas aquellas patas sucias tuyas Elevadas a la cuenta de tres O voy a cortarte Dejo soltar un jadeo a la vez que finalmente Tengo una buena ojeada de los rostros de estas bestias Ocicos Largo pelaje Y en este caso Un Un gruñido intimidante No es mucho más de un Lobo Como si fuera por instinto Sigo sus órdenes En un escenario de alguna manera irónico Y rápidamente levanto mis manos para verme menos amenazante Les observo lentamente presionando Caminando hacia mí en una manera conducida Por favor No estoy aquí para causar problemas Solo estoy perdido Y buscando por Parece como que me importe una mierda lo que estás buscando En tus rodillas Rarito Tú vas a las mazmorras Vaya maravilloso Me congelo honestamente asustado de lo que estos Estos hombres Estas bestias Vayan a hacerme ¡Ey! Antes de que pueda decir más Soy interrumpido por un ruidoso sonido de pasos Golpeando el suelo en rápida sucesión Miro hacia mi derecha Y en segundos Un Una luz de desechos naranjas Pasa en mi ojo ¿What happened? Una figura delgada rápidamente salta en el aire Y envía una patada hacia uno de los rostros de los guardias Enviándolo hacia atrás lejos de mí El otro guardia va a correr tras esta persona desconocida Él rápidamente presiona sus pies duros sobre el suelo Y se lanza hacia atrás de su perseguidor y hacia mi dirección ¡Aquí está! ¡Ulalá! ¡Oh, oh, oh! Please Puedes mirarme así todo lo que quieras ¡Guapo! Eso es cuando veo que sus pies no eran de un humano ordinario Sino en su lugar un set de patas Diferentes de los hombres que intentaron arrestarme Son más pequeñas y de un color diferente I freaking love Me encanta como se está viendo esto so far Tomo esta oportunidad para mirar hacia su cuerpo delgado Sus lasgas piernas guían hacia un torso Pesadamente protegido pero musculoso Una cola fluyendo libremente se coloca detrás de su espalda Y en lo alto de todo un rostro que podría vagamente tener una pizca de ello En serio porque yo lo veo bastante bien Puedo ver dos orejas puntiagudas Llenas de color gloriosas como el sol en sí a la vez que contrasta con la sombra Escucha amigo, no tengo ni idea de quién eres Pero te sugiero que... que lo almacenes Él habló rápidamente, perfectamente intangible Pero con un sentido de urgencia Que me hace saber que estaba en verdadero peligro Si me quedaba aquí por mucho más Antes de que pueda pensar sobre empezar a correr por ello Su brazo cae hacia su lado y agarra algo de su cinturón Él lo eleva hacia el cielo y lo lanza hacia el suelo con fuerza considerable ¡Bomba de humo! ¡Bomba de humo! ¡Fuck yeah! Libera alguna clase de capa gruesa de humo Que cubre el espacio abierto en segundos ¡Corre! Tú incluso piensas en... Tú incluso piensa en correr Granuja y me aseguraré de que cualquier infierno que vaya... Cualquier demonios que vaya a hacer hacia ti Antes es 10 veces peor El miedo rápidamente se hunde a la vez que me doy cuenta De que estaba enfrentado con una decisión Que podría poner mi vida en serio peligro Que no es para darle muchas vueltas Solo ve con el maravilloso desconocido Sigo a este desconocido extraño En esperanzas de asegurar refugio Y quizá incluso encontrar mi camino de regreso a casa ¿O es mejor quedarse quieto y hacer lo que los guardias me piden Para evadir, poner un objetivo sobre mi... Sobre mi espalda? ¿Eso es una pregunta? ¿Qué debería hacer? Espera, ¿en serio? ¿En serio? ¿Esto es una elección? ¿Esto es una elección de verdad? ¿Cómo? ¿What? Supongo que voy a guardar en primera instancia Porque no quiero perderme ni de un detalle con esto Que es una primera build Pero hay que aprovecharla al máximo Ok, guardadito Todo bien Pero por Dios, por ahora Sala sigue al maravilloso extraño No te compliques la vida Actuando por puro impulso Decido seguir a este extraño Sin importar la amenaza de los guardias Preferiría confiar en algún rostro amigable Intentando hacer que salga Estoy roto por de mis pensamientos A la vez que lo observo girar sus pasos Y comenzar a correr Tomo esto como mi pista para correr Y empezar a perseguir tras mi rescatador ¿Quién eres? Mi nombre es Freysher Alguna clase de... De... Fugitivo en estas partes ¿Qué demonios está pasando? ¡Aquí! Mis pulmones están en llamas Mi discurso se ha interrumpido por profundas respiraciones A la vez que giramos esquina tras esquina Después de pasar lo que parece como el centro del mercado Llegamos a un gran estrecho Deja de suponer que tú hiciste algo que no les gustó ¿Cómo él ni siquiera está jadeando? Dios, estoy fuera de forma Estos científicos necesitan ponerse un poquito más cachas ¿Caminar a través de una verja? ¿Cuenta? Oh, 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 oh Esa es un gran no, no Las personas externas en residencia O asuntos dentro de las barreras Necesitan alguna clase de compañero lobuno Para usar las verjas principales ¿Sólo por qué demonios todos son un lobo aquí de cualquier manera? ¿Qué demonios sois también? Bien, hey, habla por ti Y no somos todos lobos Tomo un poco de ofensa hacia eso Él deja soltar una risa A la vez que él continúa haciendo un ligero ejercicio En nuestro ejercicio Y eso es una estúpida pregunta ¿Realmente no sabes dónde estás? Mira, ahorra las preguntas para más tarde Todo lo que necesitas saber es que estoy intentando salvar tu trasero ¡Ahora! A la vez que los sonidos de paso se incrementan Frasier gira a una esquina final y me agarra por el brazo Saltando en un callejón oculto Oh, damn Oh, medianamente puedo verme Medianamente puedo ver a la cosita guapa Hi there ¡Ostria! Who is this? Es uno de los guardias, isn't it? No se preocupen que trataré de ver las demás hueas Quiero explorar todo Todito si es posible Con un poco de facilidad Él me empuja en su regazo Miro hacia él cuestionable Pero él me da una mirada de aseguranza Esto era ambos para romper mi caída Y para simultáneamente cubrir mi boca Nos sentamos de esa manera por unos buenos 5 minutos A la vez que los sonidos de pasos Nos pasan y lentamente comienzan a desaparecer Siendo reemplazados con los sonidos bulliciosos De un mercado activo Pájaros se chirrían Sonidos de... De fregonas El día a día toma stock Siendo cambiado alrededor a cambio Por los sonidos chocantes de moneda Siendo pasadas de comprador a vendedor Bueno, estoy preparado para moverme si tú lo estás Sé que soy cómodo Pero no podemos afrontar sentarnos aquí todo el día ¡Qué hija de pu... Lo observo y él está mirando hacia el cielo! Va a ser de noche pronto de cualquier manera Sí, podemos movernos Espera, ¿noche ya? ¿Cómo puedes decirlo? Es la temporada de invierno, tonto La temperatura cae más rápido Y entonces por extensión así lo hace el sol Le doy una hora, dos como máximo De hecho es bastante impresionante Me siento tan perdido ahora mismo ¿Qué eres incluso? No es por ser rudo Y sé que probablemente voy a hacerte un montón de... Voy a preguntártelo un montón de veces más Pero nunca he visto algo como tú... Alguna vez antes ¡Soy único en mi especie! Como decía cierto individuo ¡Ja, ja! Ah, bueno Soy humano Él lentamente se levanta y comienza a estirarse Él le da un esconde delante de mí Para apropiadamente estirar sus piernas Antes de levantarse Y hacer lo mismo con sus brazos y torso Humano, humano, humano No puedo decir que alguna vez haya escuchado de ello ¿Tú tienes un nombre? Mi rostro se cae pensando que él podría de hecho saber algo sobre mí Suspiro y le respondo Mi nombre es Seiran Seiran, ¿ah? Es un gusto conocerte Un gusto abrazarle a usted también, Robin Hood Furrow Pero regresemos a los negocios Mis orejas se levantan e inmediatamente levanté mi cabeza Tengo algunos amigos fuera de la ciudad Buenos amigos míos que se encargan de una taberna En un área más abierta Que no está infestada con guardias Green es un escolar Él hizo mucho viaje antes de que él terminara aquí ¿A dónde es aquí exactamente? Tú debes de ser más tonto que una bolsa de rocas, ¿ah? ¡Es un científico! ¿Cómo le llamas tonto? Le doy una mirada frustrada Él simplemente ríe y mira de regreso hacia mí con una sonrisa Graciosa, antes de dejar soltar un suspiro Honestamente depende de quién preguntes Pregunta a los lobos y te dirán que tú estás en el orgulloso reino de Otsir Los invastores bastardos, aún así Si preguntas a alguna persona con autorrespeto Te dirán que estamos en la gran tierra de Caledonia Parece como un tema agrio para hablar Así que decido no presionar por detalles en el asunto Vale, así que ¿cuál es el plan? Si vamos a movernos, ¿a dónde vamos? Bueno, necesitamos salir de las paredes de la ciudad El camino, por la manera en la que lo ven Hay un posible espía y un ladrón de una significancia Dado sus guardias de élite una pasada Y están actualmente volviéndose salvajes Él deja soltar un suspiro frustrado Y camina hacia la entrada del callejón Bacando su cabeza de regreso Después de ver muchos guardias armados patrullando las calles Vale, si salimos afuera y caminamos por las calles Estamos también como muertos No ayuda que tú seas un delatador Con aquellas extrañas piezas de atuendo ¿Qué quieres decir con extrañas? ¿Tú nunca has visto una camiseta antes? No una como esa, no Es prieta alrededor del cuello Reduciendo su habilidad para respirar Es fina y lagrimea fácilmente Lo hace impráctico en climas más fríos Sin mencionar que se ve bastante horrible Ese color se ve terrible en ti ¡Oh! ¡How dare you! ¡Qué imbécil! Sintiéndome ligeramente ofendido Estoy preparado para irme lejos del zorro Antes de que él me susé Cállate, tonto del culo Estás intentando que acabemos atrapados Mi rostro se pone de un brillante rojo A la vez que me doy de cuenta Del asunto en el que estamos Eso es cuando le veo aproximarse a mí Él pone su mano sobre su espalda Y asumo que él va a sacar otra herramienta De uno de sus muchos cinturones ¿Qué es lo que una bomba de humo Va a hacer para nosotros? ¡Oh! Mis pensamientos son interrumpidos A la vez que le veo sacar una daga ¡Oh! ¿Qué? Dime que eso es para cortar melones O algo así, por Dios En pánico Me echo hacia atrás A la vez que él se da la vuelta Lo da la vuelta en su pata Hacia el ángulo correcto ¡Oh! Cálmate, tonto Si quisiera ponerte fuera de tu miseria Lo habría hecho ya ¡Thank God! Él se mueve rápidamente por el callejón Y le sigo Debajo de nosotros Hay una serie de túneles Que recorren bajo el reino Son usados por mis aliados Él se pausa Elevando la daga cerca de mi garganta Causando que vaya con los ojos amplios A la vez que siento mi cuerpo congelarse Tú no me has dado una razón Para desconfiar de ti Pero debería averiguar Que tú eres responsable Por el descubrimiento De estos túneles Que me pondrían A mí y a mis amigos En algún peligro Él empuja la daga Más profundo Y flaqueo ¿What? No dudaré En enviarte hacia tu Dios Él da la vuelta a la daga Para que su manillar Me esté mirando Y usa su otra pata Para ofrecerme una mano Hacia arriba Me disculparía por asustarte Pero bueno Tenía que asegurarme De que tú Lo estabas tomando en serio Tomo su pata Joder Si que lo tomé en serio Estaba a punto de mearme Jajaja Él deja soltar una risa Agitando sus hombros A la vez que él camina Hacia la grieta Dejo soltar un suspiro A la vez que él me guía Hacia la Hacia la brecha de la entrada Él coloca su Cuchillo en una grieta Y la levanta Proviniendo la grieta De su agujero Y lo empuja hacia un lado Observo abrumado A la vez que el zorro De alguna manera Se las arregla Para levantar La pesada Greta de metal Con facilidad Miro hacia mis brazos Intentando juzgar Cuán grande Es la diferencia En nuestra fuerza muscular Mis ojos Comienzan a pasear A la vez que miro Hacia su cuerpo Solo para descubrir Que sus brazos No eran la única cosa Grande ahí What? Te irán Mis amplios hombros Perfectamente acentuaban Aquellos brazos Conectados A su delgado torso El ángulo Desde detrás Me estaba dando Una completa vista Su capa Nuevamente Bajada Me da Una mirada Revelando Hacia su figura Desafortunadamente Eso es cuando Mis ojos Se ajustan En la Trasero de Frasier Es esculpido Placenteramente Bultuoso Y respaldado Ligeramente Hasta el punto En el que Podrías ver La curvatura Perfecta Su capa Es una vez más Dejando poco A la imaginación Sabes que Mis ojos Están aquí Arriba ¿Verdad? Son preciosos Son absolutamente Divinos Maravillosos El baguea Su cabeza Y me mira Con unos ojos Mortales Siento mi rostro Ponerse rojo Volviéndose En múltiples tonos Más oscuros Que cuando el zorro Originalmente Me había atrapado Aún así Podrías culparme Después de todo Lo que ha sucedido Honestamente Es bueno Tener algo como eso Prácticamente Empujado en mi cara Yo Lo siento Solo estaba Admirando No Quiero decir Analizando No Mierda Quiero decir Amigo Eleva su pata Y chasquea sus dedos Para sacarme Fuera de mi Tartamudeo Cálmate ¿Tú crees que eres La primera persona Que he atrapado Mirando hacia esta vieja cosa? Él balancea su cola Para quitar la cobertura De la capa Por un breve segundo Donde tengo una Pequeña ojeada De su cola Escucha Realmente no me importa Por lo que tú vayas Pero ahora mismo Concéntrate en el trabajo Antes de tu propio placer ¿Vale? Ahora vamos Tenemos alcantarillas Por las que movernos Asqueroso Tú lo haces unas cuantas veces Y tú te acostumbrarás A ello también Él me instruye Para ir primero Me aproximo Y me siento Para presionar Mi cuerpo Hacia adelante Oye ¿Qué pasa? ¿Tienes algún goto De las alcantarillas Que no eres fan De las tortugas ninja O algo así? Vaya Qué pena Caigo sobre la escalera Asegurando mis pies Y manos Y comenzando a escalar abajo Escuchando sobre el zorro Él lentamente sigue Proviniendo la cobertura De regreso En el lugar correcto Para conciliar Nuestro camino Para escapar Así que Fraser ¿Dónde nos dirigimos Exactamente? Al viejo escondite mío Voy a intentar Conseguirte un nuevo atuendo Para ayudarte A ocultarte A plena vista Entonces veremos Si puedo sacarte Hortadillas Por la verja este Y poder entrar A la vieja ciudad Quizá intentar Pasarte como Algún Extraña rata Topo desnuda Wow Eso suena asqueroso Hablando de asqueroso Vigila tus pies Comienzo a preguntarme Lo que él quiere decir A la vez que firmemente Sigo en la escalera Solo para sentir Que mi pie no está conectado Con el siguiente escalón Au Oye Esto se ve aún así Bastante moderno Para ser como Unas típicas Catacumbas antiguas Estoy tentado A dejar soltar Un grito A la vez que caigo Pero Estoy pisado Por un chapoteo De agua Cubriendo mis pantalones A la vez que mi trasero Golpea el suelo Oh dios Que demonios es esto Joder Mi trasero duele Miro hacia el zorro Reír a la vez Que él sin esfuerzo Salta hacia abajo Mientras me levanto Eso sería agua De alcantarillado Mi amigo Mi amigo Bueno peludo Que espera ¿En serio? Ah Esto es asqueroso Yuu 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 Me deja soltar Una risa Aguantando su barriga Mientras me observa Rápidamente Pensar a través del agua Y echarme hacia atrás Por el camino Pavimentado Oh dios Es arriba Eso es hilarante Le lanzo una mirada Agria Pinchando las mejillas A la vez que empiezo Caminando en adelante Desesperado Por salir de este lugar Olvidado de dios Vale cachorro Tu desfortuna Hilarante aparte Siguen adelante Y deberíamos estar En un giro Hacia el mercado Este pronto Si he llegado Si he tenido a tiempo Esto correcto El sol debería estar poniéndose Y los puestos Deberían estar cerrando Así que esperanzadamente Puedo conseguirte Algún atuendo fresco Dios Apestas Lo sé Imbécil Pff ¿Cómo crees que me siento? Cortotrasero Yo soy el que tiene Una mejor nariz Que tú Para ser justo Él tiene un punto No es que alguna vez Lo admitiría Especialmente hacia él El tiempo pasa En este callejón No hay rastro de sol Excepto por las Desvanecientes ranuras De luz Escapando a través De agujeros Que Que Accesos cubiertos A las alcantarillas Al igual que La denaje de tormenta ocasional Podía sentirlo Empezando a jugar Molestia en mi mente Con el recorrido De aquellos guardias Y ahora El largo recorrido Aquí puedo sentir Mi energía Siendo drenada Sin embargo Como si él pudiera Detectar mi emoción Él habló No es mucho más ahora Seiran Miro para ver La El tono de verde Medianamente iluminado Que Su capucha Está siendo cubierto Por tonos Oscureciendo de naranja Del sol Poniéndose Hey Freys Respóndeme algo ¿Vale? Con honestidad Haré mi mejor posible No hay promesas Aún así Puedo ver su cuerpo Tensarse ligeramente Como si él solo estuviera Reajustando su atuendo Después de esa caminata Exhausta Parece como que Había cambiado su armadura En una posición incómoda ¿Por qué me salvaste? Eso es una pregunta Bastante cargada Pero no una imposible De responder Él hace un giro agudo Y procede a caminar Por un nuevo camino La verdad Es a causa De los bastardos En el poder Han estado en control De este lugar Desde antes De que naciera Mientras No negaré Que el crédito Es a causa De los arquitectos Que diseñaron Los edificios De la ciudad Negaré la idea De que los individuos En el poder actual No son nada Excepto Entitulados Autocentrados Y maníacos Egoístas Los civiles Correctos De este reino Han sido dejados En stupor Y durezas Atascados Con tasas Constantes Acoso Y el abrumante Sentimiento De que sus vidas No son nada Excepto Lugares comunes Para servir A los superiores Solo desean Vivir un estilo De vida laborioso Sin pensar En las consecuencias Que serán pagadas En adelante Por los hombres Mujeres y niños Debajo de ellos Estoy sorprendido Por la fuerte convicción Que escapa De la mandíbula Del vulpino Inmediatamente Estoy intrigado Por saber más Sobre de lo que Él está hablando Sé que tu tiempo Ha sido corto Pero la gente Como yo Ha estado experimentando La clase de acoso Que en la que Te has enfrentado Hoy por años Y nunca hemos tenido Oportunidad De combatirlo Los pocos afortunados Que son capaces De ir a las partes Más buenas De la ciudad Siguen estando Atados por las leyes De los invasores De esta tierra Como un resultado Este país Necesita individuos Que desafiarán Estas nociones Y harán lo que Es verdaderamente Mejor para Todas las personas De esta tierra Yo soy uno De aquellos individuos Trabajo con algunas Personas en una De las posadas En la vieja ciudad Cuido por los vulnerables Y suplemento A los necesitados Con los objetos Necesarios Que necesitan conseguir Y tú mi amigo Solo sucedió Que eres Mi rescate Más reciente Así que Sin duda Ahora si puedo decir Que eres una especie De Robin Hood O algo así En una tierra Que hemos llegado Por razones Científicas Supuestamente Él me lanza Un guiño del ojo Y no puedo evitarlo Excepto sonrojarme Hacia su mirada Coqueta Previndiéndome De soltar una risa Nerviosa Bueno Es bastante apreciado Fraser Gracias Él acelera su paso A la vez que Él toma el gino Final Y le sigo Alrededor de la esquina Dime ¿Podrías Contarme más Sobre él? Habrá un momento Donde puedo Contar los relatos De la tierra De bola de nieve De años pasado Tras otro tiempo Por ahora Hemos llegado A mi escondite Así que Concentrémonos En tenernos Fuera de este lugar Y quizá te contaré Algo de Algo con una buena bebida Bueno Suena bien para mí Su frustración inicial Fue eliminada Por la posibilidad De compartir una bebida Algo que podríamos Ciertamente necesitar Después de un día Como hoy Sin embargo Mis pensamientos Son interrumpidos A la vez que el zorro Me informa De que hemos llegado Al final del sistema De túneles Vale Así que Si he puesto El tiempo Correctamente Deberíamos tener Cubierto La caída de la noche Para coinciliar Nuestra presencia Ahora escucha Cuando lleguemos Ahí arriba Quiero que te quedes Justo detrás de mí Usa mi capa Mi capa de colas Como una cobertura A la vez que nos Aproximamos Ahora estamos Apuntando por Una de las casas Abandonadas Cercanas al lugar De mercado De la verja Del este Voy a quedarme Contigo ahí Vamos a mantenernos Fuera de la vista ¿Y qué vas a hacer Mientras estoy Haciendo todo esto? Estaré Inifugando el escenario Dos de mi plan De escape Voy a dirigirme Hacia los puestos De mercado cerrados Para ver si no puedo Encontrar Si no puedo Encontrarte Alguna clase De atuendo O capa Para envolverte De esa simple Cabeza tuya Si soy afortunado Podría ser capaz De robarte Alguna clase De ornamento Para reemplazar Tus harapos Observo sus ojos Mirarme de arriba A abajo Es ser un científico Por ahora puedo decir Que mis ropas Están Sobre sus últimas piernas Y están haciendo poco Para provenir Con for Mis zapatos No están mejor Puedo sentir La incomodidad De mis pies Causado por El material Estilo canvas roto Si de alguna manera Estoy en necesidad De algunas Pero no voy alrededor Desatando cada tienda En eso Debe de haber Algunas buenas personas Ahí en alguna parte Duras trabajadores Para hacer una vida Honesta No querría tomar Todo eso lejos De ellos Solo por estar necesitado El zorro Parece genuinamente Impresionado Con mi respuesta Como si mi Me eleció en esas acciones Fuera lo completamente Opuesto de lo que Él esperaba que dijera Sin importar lo que Él parecía Me parecía Entretenido Por mi toma Pero no No quería dejarlo mostrar Dándose la vuelta Lejos de mí Él se movió Rápidamente a la escalera Para abrir la verja Fuera de su cuenca A la vez que llego Al paso final Al escalón final Él extiende su pata Para que yo la agarre Y me saca Afuera Sobre mis pies Oh Pues verdad De nuevo Estamos en estos bosques Oh tía puta Alguien me va a decir Ya donde hemos acabado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!